Cure y Pedicure es un servicio que puedes venir a realizarte a Balance Perfecto. Realizamos manicure tradicional, permanente, manicure kit, donde tú puedes venir con tu hija también para que se regalone mientras tú te estás haciendo algún tipo de tratamiento. Realizamos pedicure tradicional, permanente, guantes de hidratación, manicure en gel. Todos estos servicios los puedes encontrar en Balance Perfecto.